Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie No me digas que tu no fuiste a la rumba, si yo te avisé Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Con la voz del pie, confe con la voz del pie Y si quieres guarachar, confe con la voz del pie Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Y vete a decir esta morada que yo te enseñe Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Y si quieres guarachar, te tengo el asunto, cántalo el tren Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Es que te guste para Jesús María y no te encontré Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Baila rico mi gente, confe con la voz del pie Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Revuertando siempre murata con las dudas suave Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Estén tocando una gloria pa' que baile usted Baila con la voz del pie, confe con la voz del pie Baila ¡Bravo! ¡Bravo!